Jaguara Sporting a nivel nacional y gracias a Jaguara Sporting nos vamos ahora con la actualidad de Club Deportivo Águila que ya presentó su nuevo plumaje, veamos. El Deportivo Águila presentó su nueva indumentaria para los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023 en un centro comercial de la Perla Oriental San Miguel. Estuvieron presentes los jugadores Kevin Santamaría, Gerson Mayen, el guardameta Benji Villalobos, Dustin Coreas, el colombiano Edgar Medrano y el argentino Luis Acuña. La camiseta del local usa los colores tradicionales naranja y negro con la novedad que ahora cuenta con unas franjas delgadas y un cuello tipo polo. La camiseta de visitantes de color negro con detalles naranjas en los patrocinadores del equipo. Hemos hecho el lanzamiento físicamente con los jugadores y han servido de modelo para esta nueva indumentaria, para este torneo, esta temporada Apertura y Clausura. El día del partido nosotros vamos a tener las disponibles. Son dos indumentarias oficiales, la de visita y la de local y tenemos cuatro uniformes para entrenamiento. Así que las pueden venir a buscar acá. Son los diseños exclusivamente inspirados en el Chaparrastica, ¿verdad? Los diseños y los detalles que vienen pues son relacionados en eso. Así que están invitados a que lo vengan a comprar y pues lucir ese nuevo plumaje que por cuarta vez Umbro se manda con los diseños. Así que bienvenidos a comprar a las tiendas de mano. El mediocampista Kevin Santamaría considera oportuno el acercamiento con la noble afición del equipo emplumado y espera con ansias estrenar esta indumentaria. Siempre hay que estar cerca de la afición. No nos han quedado mal desde que yo he venido. Siempre han estado apoyándonos y creo que siempre ha sido así porque es un club grande y lo hace grande su afición. Y es importante estar cerca de la gente, el saber que todos somos unidos y que tenemos que seguir con la misma ilusión, el mismo camino para poder conseguir lo que queremos. Con ganas de estrenarla, la verdad muy linda. Creo que es lo importante y la grandeza del club lo que hace que la camisa se vea bien. La verdad son detalles bastante bonitos que a la larga, como te digo, es la grandeza del club y trata la manera de representarla de la mejor forma partido a partido. Águila hizo oficial en un comunicado de prensa la rescisión de contrato con el delantero argentino Brian Calabrese. Tras la incertidumbre actual del fútbol salvadoreño, el delantero ha recibido una oferta fuera del país y el club ha visto a bien dejarlo libre al jugador para que negocie su incorporación a este nuevo equipo. Águila se suma a los equipos Chalatenango, Marte, Firpo, Platense, Once Deportivo, que se apegan al paro técnico de actividades desde el lunes 22 de agosto a no seguir con sus entrenamientos para DC4, Tom Coreas.